En el Salón Auditorio Municipal, anoche de este último miércoles, se realizó la posesión del nuevo directorio de la Asociación de la Comunidad GLBTI Sin Fronteras, el cual quedó conformado por César Condoy como presidente, Josepe Girón, vicepresidente, Rubí Ruiz, tesorera, Vanessa Ordoñez, coordinadora, Alexandra Campos, vocal principal. En su intervención, el nuevo presidente recordó un poco de la historia de esta comunidad. Vuelvo y repito, en el 2017 fuimos la comunidad LGBTI Sin Fronteras del Cantón Guaquillas, jurídica, hasta el día de hoy seguimos existiendo, seguimos habitando en este cantón, pedimos a todas las autoridades, siempre se nos tomen cuenta para cualquier gestión que se venga haciendo en el cantón. Los miembros de la Asociación de la Comunidad LGBTI Sin Fronteras agradecieron el apoyo y respaldo de las autoridades e invitados especiales que asistieron al acto, quienes se comprometieron a trabajar en conjunto para hacer respetar los derechos de sus asociados y sacar adelante a su comunidad en el cantón. Hemos avanzado hartísimo comparado con otros años anteriores en el tema de equidad, igualdad y diversidad. Lo seguiremos trabajando junto con nuestro presidente y sobre todo con nuestro directivo. Uno de los miembros de esta comunidad pidió la palabra y solicitó el apoyo mediante la inclusión a talleres de derechos, campañas médicas preventivas, juegos deportivos y otras representaciones a nivel de la ciudad. Que no nos tomen en cuenta simplemente por medio de un papel, ser parte del programa de protección de derechos, que seamos tomados en todo aspecto y de antemano agradecerle por habernos tomado en cuenta en el desfile y en el evento deportivo que vamos a tener. Por su parte, el directorio recién posesionado se comprometió a seguir trabajando en la lucha por sus derechos. Desde el cantón Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.